Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo el contenido de la Z-Box del mes de mayo Esta vez han llegado bastante bien de tiempo y a todos nos ha llegado a la vez Así que bueno, vamos a ver que es lo que lleva esta Z-Box Que es diferente, como podéis ver, es algo más larga que las anteriores Así que bueno, trataba el tema de los caballeros, veremos que hay ¡Comenzamos! Comenzamos como siempre por la camiseta En este caso tenemos una camiseta con la temática de Transformers Aquí lo podéis ver, una camiseta con el fondo negro y en colores rojo y azul Bastante guapa, la verdad, la camiseta es que me gusta bastante Así que no sé, la camiseta como primer objeto está bastante bien Como siempre, la lámina Que viene ya en todas las cajas Una lámina con el mismo diseño que tenemos en la camiseta Pues bueno, pues aquí la tenemos también Vamos al siguiente objeto Otro objeto al que no le doy uso En este caso tenemos Un pin Exclusivo A mi la verdad es que el tema de los pins me da bastante igual No los uso Ya lo he dicho también en las Loot Crate Pero bueno, aquí está No me llama mucho la atención este tipo de contenido Así que vamos al siguiente Lo siguiente que tenemos es una placa sobre Batman Ya hace tiempo salió también en una Loot Crate Una placa sobre Jurassic Park En este caso tenemos una de Batman La verdad es que la placa me gusta bastante Esta seguramente sí que se cuelgue en el cuarto En la lámina creo que han aceptado Además Batman me encanta, así que genial Después tenemos un cómic sobre Dark Souls Aquí os muestro un poquito como es por encima Ya sabéis que no suelo mostrar el contenido completo Y bueno, como sabéis esto viene de Reino Unido Por lo tanto todo es en inglés Pero bueno, ahí está el cómic de Dark Souls Y el motivo por el cual la caja era diferente Era más larga Es por esto de aquí de Juego de Tronos Que es un puzzle de 314 piezas Para construir la habitación del trono Aquí podéis ver Esto sería Voy a abrirlo para que lo veamos mejor Aquí tenemos el contenido Vais a ver Aquí nos vienen todas las piezas Y en teoría como se va montando Cada una de las partes La verdad es que es bastante extenso Este libreto como podéis comprobar Mirad como tiene varias páginas Y bueno, aquí estarían las piezas Ahí lo tenéis Pues eso, es para hacer el salón del trono de juego Voy a mostraros ahora el puzzle 3D montado Aquí lo podéis ver Es el salón del trono La verdad es que ha costado unas cuantas horas Hemos estado aquí Mi madre y yo Dándole a esto Nos lo hemos pasado muy bien también Ahí a ver Si podéis ver un poquito más los detalles Y como veis Falta un personaje en el trono Pero aquí es donde viene mi queja Este personaje aquí Vendría al trono Pero viene sin un brazo Es decir Nos falta un brazo Nos han sobrado varias piezas Pero falta uno de los brazos Y claro Esto es un poco una mierda Porque obviamente Pues sin los brazos Queda bastante mal Bueno, intentaré hablar con Zabia A ver si reclamo algo Pero bueno Básicamente quedaría así Montado Así que como podéis ver Está bastante bien Vamos a hacer ahora un recuento En primer lugar Os muestro el puzzle de Juego de Tronos Un puzzle 3D que se podría llamar También tenemos el cómic de Dark Souls La placa de Batman La lámina de Transformers El pin Que no se me olvide Ahí está Y la camiseta También de Transformers Con el mismo diseño De la lámina Y aquí tenemos El folleto típico Que viene en cada caja Con el contenido De otras cajas Y demás El mes que viene Toca villanos Como podéis ver aquí Esto seguramente Algo del Joker vendrá Los villanos De los que va a venir algo Es de Batman, DC y Star Wars Así que estaremos atentos A ver qué es Lo que nos espera El próximo mes Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el contenido De la Z-Box Del mes de mayo Ya sabéis Sobre caballeros La verdad es que Bastante bien El puzzle de Juego de Tronos Está muy bien La chapita de Batman También La camiseta También me ha gustado Quizás el pin Es lo que menos Pero bueno En general Esta Z-Box Está bien Me ha gustado A ver si vamos Un poquito mejor En las siguientes Como sabéis La del mes que viene Es sobre villanos Batman, DC Y Star Wars Así que veremos Qué trae Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dele like, comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal!